Es impresionante la cantidad de gente que vi. Impresionante, Jorge. Y la verdad que se ve una camaradería entre los pescadores. Sí, muy buena onda. Muchísimo grupo. Gente que se ha juntado, se están comiendo asado. En familia, gente que se quedó a la noche. Sí, sí. Hay gente que está del viernes que está. La verdad que es una fiesta. Es una fiesta. Esas son las palabras, es una fiesta. Es una fiesta, es una fiesta. Es una fiesta, es una fiesta. Un solo dorado, un solo azul dorado. No sé si alguien tiene más azul dorado. Bueno, acá estamos con el vasco. Esto es lo que es un torneo de pesca, ven. Cuando hay muchos pescadores pasa esto. Vamos a ver. ¿De quién es? Acá está, este mierda. Vamos a llamar al fiscal. ¡Fiscal! De esta caña, de la 251. Ahí va el vasquito. Vamos, vasco. Bien ahí, vamos. Ahí vamos. Vamos a ver al fiscal a ver. Bueno, acá estamos con los fiscales. Ahí le va a sacar el anzuelo, como se debe. El vasquito. Y ahí vamos. 30,5. Un poquito más tiene, 30,5. 30,7, 30,8. Pero bueno, dentro lo miran, que yo lo dejo a ustedes. Pero no hay vuelta. ¿Cómo se presentó a San? No, pero acá sí. Sí, sí. Estamos con lo menos 40,5. Sí. Sí. Muchachos, ¿cuánto pagaron para inscribirse acá? Ah, me gustó eso, eh. Aguante mal todavía. Bueno, esto es para que ustedes sientan pasión por la Ensenada, eh. Así que, Ensenada, piensen ustedes, para que ustedes también piensen en Ensenada y disfruten. Disfruten de lo que les podemos ofrecer. Se lleva a Alcaya, Puntalada Pesca, séptima edición, el número de Egisto, 139. 139. ¿A dónde está? ¡Se puede, se puede! Tenemos nombre ahí, como cuando termine el sorteo no queda nadie. Simplemente decirles que los esperamos el año próximo. Siempre redoblando la opuesta. En un principio eran 400 inscritos alguna vez. Después del tiempo ha pasado y hoy han llegado a un límite de mil inscritos. Quiere decir que esto va creciendo año tras año. Y seguramente que el año que viene habrá que agrandar la cantidad de inscritos. Los esperamos en el próximo Puntalada Pesca. Y con este último sorteo les decimos hasta siempre, eh. Gracias a todos.